Tiene la palabra, por haber sido aludido como réplica, el señor asambleísta Esteban Albornoz. Muy buenas tardes, señor presidente, asambleístas todos. Aquí estoy presente para responder infamias y calumnias que no tienen absolutamente ninguna prueba. Si tiene la prueba, lo invito... Señor asambleísta, hemos sido muy respetuosos justamente de los tiempos y obviamente de las intervenciones. Les pedimos que mantengamos ese respeto y esa prudencia frente a las intervenciones. Si la asambleísta Cruz dice tener las pruebas, yo le invito a que denuncie a la impunidad y ahí nos podemos enfrentar. Todos los actos que han sido realizados durante mi gestión han sido auditados. Todas mis cuentas están abiertas, al igual que de mis familiares. Yo voy a rechazo contundentemente que se quiera ensuciar mi nombre, que mi nombre también le pertenece a mi familia, a mi esposa, a mis tres hijos, a mis padres. No vamos a permitir que con calumnias, sin pruebas, se dañe la onda de las personas. Cierra tolerancia a la corrupción, pero con pruebas, en forma seria, sin buscar show. Le invito a la asambleísta a que denuncie a la inmunidad parlamentaria y me vuelve a decir lo que me dijo a su momento. Gracias.